Pilla Ran, ¿eh? De Irene, esto es de Irene Vale, 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 este vamos juntos, ¿eh? No, escúchame, escúchame, no, de verdad Vamos juntos, de verdad, sin matar, ¿eh? Sí, sí, pero vamos juntos Espera, te pilla-pilla, ¿eh? Cuidado Sí, sí, sí Pero los pilla-pilla te calientas, macho ¿Yo? ¿Yo me caliento? ¿Qué dices? ¡Que mentira! ¡Esta tu rata! ¡Ese es su secreto! Ese es su secreto, siempre está caliente Exactamente Estoy hot Tengo el mondongo, tú Calla, porque que rata va ¿Dónde estáis? Estamos aquí, estamos aquí ya Vámonos Ostras, Estratu, la primera en la frente, ¿eh? Vámonos Vámonos Esconder, guardar la pistola, guardar la pistola Sí, guardarla, guardarla, eh No me lo puedo creer No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer Pero Fargan, ¿por qué me sigues, cabrón? No me lo puedo ni creer, tú Te voy a súper confiado, Estratu ¡Se han caído los dos, tío! ¡Vaya! ¡Primera ronda! Venga, va Juntos, ¿eh? Los dos habéis ido, sí, eso sí es verdad Sí, sí, hombre, hemos dicho juntos, pues juntos para abajo Joder Puey, que lamentable, chavales De verdad Hostia puta No mal que lo pario Bueno, pues vamos juntos otra vez Ay Dios, tú El wey que lo ha visto en primera plana Poetazo Tú me buscas ahí, yo No mal que os pario Ay, mía Bueno Bueno, espero que nos caigáis por ahí, porque si no no vemos nada, eh Vale, vamos Eh, sí, vamos a estar un poco más lejos Yo creo que va a haber trampas, eh En plan de... como las de esas A ver, yo no voy a hacer trampa, eh No, no, digo que va a haber trampa en el de Arun este Y guardarlas, porque si no... No, no, no la guardéis Ah, bueno, sí Sí, sí, la pistola, la pistola, guardarlas Pues aquí se salta así tal cual y ya está Guardadla, guárdala, guárdala Vale Vamos, croma Casi me caigo Cuidado aquí, eh, cuidado, cuidado, que se nos lía aquí Sí No, 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 no Vale, lo llevo Yo también lo llevo ¡Uh! ¿Se ha caído? Fargan se ha caído, ¿ya? Ya estamos, tú Joder, Fargan Fargan, ¿por qué me dejas solo? ¿No, pero Fargan, ¿qué te ha pasado? Una astilla Me clavo una astilla, tú Madre mía Ya un MS, ya un MS Tú que me clavo una astilla Ya un MS ¡Uy, Wiki! ¡El Wiki, tú! ¡Hasta luego! Venga, Alex Tira con pistola Tira con pistola, mira Confía en mí, mira Mira, vamos a pasar una cosa Cada uno por un lado No, no, es muy fácil esto, mira No, no paséis por los lados Que yo me he caído, eh Cuidado No, no es tan fácil Tengo que pasar por tu lado, tú Buena, buena, espera Ah, no, mira Vale No le cabéis la cadera, tú Ganado, tú ¿Cómo lo lleváis, eh? ¿Lo lleváis, eh? Cuidado, esperado Ahí, que si te dejas caer, mejor, eh Si no saltas ¿Qué asco, tú? ¡Uuuh! ¿Qué pasa? Es que te pasa Tiene idea que te va a ganar ¿Qué pasa? ¿Y aquí tiene que saltar, no? ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Y aquí qué cojones, eh? ¿Eh? ¿Sube? ¿Sube? ¿Sube, sube, sube? ¿Cómo? ¿Cuadrado, cuadrado? ¿Qué sí, qué sí? ¿Qué le doy al cuadrado? ¿No ves que está esa rueda ahí? Ah, ¿hay algo invisible en el suelo? A ver, déjame ir Cuidado, aparta, aparta Aparta, aparta, aparta Que voy a disparar ahí al lado No sé, yo no veo nada Cuidado, eh No te acerques, tú Tiene que haber algo invisible Si no, no se puede pasar No, aquí no hay nada invisible, eh No No podéis subir ¡Eh! Ahí, por ahí, vale Cabrón Es que el croma Cuadrado, por favor El croma se las sabe todas, tío Claro Pégale un tiro al croma ese de mierda ¡Cuidado! Madre mía, tú Lo llevo, eh, verás Yo es que vivo al límite, tú Es que los árboles de la Oferatu ¡Cuidado, tú, cuidado! ¡Nooo! ¡Uff! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Qué haces! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, no es a mi la actividad Pues hay que ir rápido, ¿no? Dale, dale rápido ¡Ojo! Cuidado, eh, rápido Pero con cabeza ¡Ojo! No os queda nada, eh Quien llegue gana, eh Y no os queda nada Estáis ahí ya ¡Bueno, bueno! Hay unas piedras ahí que flipas ¡Corre! ¡Corre, tanto! ¡Corre, tanto! ¡Que estás adelantando! ¡Que ganda! ¡Salta desde ahí! ¡Ataja, ataja! ¡Cuidado! ¿Por qué? Pero si no me he visto caerse, tú ¿Te has caído o no? Yo también ¡Por mi correa! ¡Que no me he caído! ¡No me he caído! ¡No me he caído! ¡No me he caído! ¡Uuuh! ¡Vaya hostión, tú! Si es que me he por ahí nervioso, cabrones ¡Hijas de fruta! ¡Vaya hostión se ha pegado, tú! Se han roto los premolares ¡Hijas de fruta! ¡Hijas de fruta! ¡Hijas de fruta! Yo le he visto caerse la primera Pero en los siguientes he tirado, hostia, con toda la piedra, tú No, no, escucha, demasiada suerte he tenido en no morir antes, eh ¡Ay, bueno, tío! ¡Hostia puta! Yo no sé ni cómo se han pasado las maderas esas, tú ¡Hijas de fruta! ¡Hijas de fruta! ¡Hijas de fruta encima del otro! ¡Increíble! Yo creo que me va a caer ahí, que me iba a tirar, eh No se me cae en ninguno, tío ¡Uff! A ver, güey, que era una coreografía todo Sí, sí, yo los he visto ahí sincronizados, eh Súper compenetrados, eh Él hacía el cromayo y va ahí saltando ¡Jajaja! ¡Poder mío, tú! Bueno, vamos a ver si hay algo más Ahora, ya hemos estado al puntito, eh Ya hemos estado a nada, eh Ya hemos estado a nada de conseguir, eh Uno más que otro La verdad que bueno A mí se me ha complicado el carro de Manos Cobar, la verdad Cuidado con estratos ahora, eh Vale, va Va, va, va Jodemos, eh ¡Uff! ¡Uff! Voy a tirar el primer salto rápido Sí, 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 que si no salía ahí luego No, no, pero esperadnos No, si es este, este salto Este salto es rápido, venga ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Inútiles! ¡Inútiles! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Me ha pasado el mismo caminante Bueno, Fargan, entonces ahora tú tienes que llegar Como yo Pero si Fargan se caen las piedras Lo va moviendo Bueno, vamos con calma primero Lo va moviendo, ¿no? Lo va moviendo, este salto Que hay cosas bastante peligrosas No te voy a engañar Lo tiene, eh El wiki aquí ya no ha llegado, eh Bueno, ha llegado la electricidad No, no, aquí la electricidad ha llegado, sí A ver cómo pasa solamente el wiki Bueno, para hacerlo mejor, digo He ido por el lado, pero para seguir por el lado, ¿por qué no? Vete por donde tienes que ir, hombre Por ahí, por ahí, despacio, despacio Ya está, ya está ¿Qué suena por ahí? Me he cagado ya, eh Ya no puedo pasar, tú Me he cagado ya ¡Tú voy a buscar a la LED! Porque yo no... ¡Taca la pistola! Y vete pa' atrás y pa'lante, tú ¡Ah, caña! ¡Eh, inútil! Una pa' atrás y otra pa'lante, tú ¡Ya empieza el wiki, ya empieza! ¡Cuidado que me vas a dar a mí! ¡Uff! Bueno, la he esquivado Vale, vale, vale ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uff! Va, Fargan, cuidado, eh No se me la tira, tú Ahí hay que saltar, eh No, no, no hace falta saltar, eh ¡Oh! ¡No! ¡Toma, vale! ¡Vamooo! Fargan, Fargan te he visto de boca, chaval Lo tenemos Cuidado, eh ¡Cuidado! 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 este pilla pilla va a durar 5 minutos eh no no, o ganáis esta ronda o os la acabo tú vamos a tener un poquito de calma tú porque si no, vamos a ir con más calma vamos a ir con más calma si queréis vamos a ir delante ir delante y os suicidaís y ganáis por eso por eso te digo y hacemos un poquito más de rondas es que si no tío, que además está muy guapo este pero vale, entregámosla más y rápido, sabes entre todos que vaya al wiki primero que se le da bastante bien pero vale, aunque vayamos lentos vamos juntos, vale si, 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 vamos juntos es lo que mola vete tu primero wiki como en todas las partidas que he ido primero si, si, por eso vale, vamos venga, va, vamos a ver eh me da mucho miedo y cuidado con el salto primero yo no saltaría al cuadrado en los carros de mano los cobalt porque puede saltar por un lateral depende de como le da el muñeco vale yo no pasaría esto voy a esperar aquí a la gente uy, uy, había visto que se cae el estratos vale, el estratos lo lleva eh vale, pues se ando corriendo yo creo que si, te lo pasas corriendo el wiki era el que iba primero eh el wiki se lo quiere pasar volando wiki saca el aire venga uno menos wiki ha caido ya ¿alguien ha caido ya? a ver, a ver, aparten, aparten de ahí todo con la tonteria los carros han eliminado a tres de nosotros en tres rondas eh es increíble que te tira que no, que no aquí no lo puedo tirar cuidado, cuidado lo llevo eh mira la eternidad peligrosisima esta igual eh oh, mira me lo ha pasado primero eh muy buena yo también vale, lo llevamos lo lleváis eh, lo lleváis buena buena, lo tenemos no lo ha pasado sin saltar jajaja sin saltar, sin saltar eh, en el challenge ¿seguro? 2 2, voy a por último eh 3, lo tengo uy no me dejo subir ahora eh un pecho del gimnasio tu que lo aguanta todo no me dejo subir tío eso es lo que me pasaba a mi también ahí va la cosa dime corre no, 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 estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí esperando pasen aquí, aquí me acabo un floto cuidado eh, que estoy aquí ya, ya, te he visto ya ahora, 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 es la buena ahora, Faraghan, ya sabe esa es la que tienes que hacer no, no puede uy, uy, uy me piro se pira, se pira quita ratón no, no te pires cabrón, que te hemos esperado dale, dale 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 corre, ahora si me pillas pero esperate, inútil ahora si me pillas, Faraghan ¿que haces? me estoy esperando tú espera, espera madre mía, Faraghan esta es tu perra con el cuello, ten cuidado eh tienes que asustiarte que si no ganamos pero el Starato se lo puede pasar uy, 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 es jugártela mucho eh se puede intentar se puede intentar si no repetimos, si no repetimos no hay problema claro, se vuelve a por ahí ya está el Faraghan se ha metido una hostia ahí tú no, no, no se puede tengo las piedras, las piedras peligrosisimas cuidado con las piedras que antes ha sido de boca eh Stratus corriendo es cuando mejor se pasan aquí hay una piedra loca pero mal pero mal pero mal pero mal pero mal que ha muerto Alex pero mal que ha muerto si me iba a caer hay una piedra hay una piedra imposible ahí eh imposible pude ir en eh macho ponés más trampas tú las trampas eh de Irene eh ya, vaya la verdad bueno, ¿vas a ir primero ahora Wicke o cómo vamos a hacerlo? no, pues antes ha sido primero y me ha matado no sé... cuando vas primero siempre sueles por ir pues es tu primero hijo que pesado que vaya yo primero lo digo para que te pases algo y eso bueno, pues vete tú tío así nos rimos todos claro tío vale, vamos todos primero y ya está no puede salir nada mal claro, yo creo que no va a morir, lo sabes, ¿no? en fila india todos espera a ver, pilla pilla ram a ver, pilla pilla ram el ram que te pilló wikirata ram se llama así eh vale, va alguien ha cogido un helicóptero eh que verdad es que si no saltan los carros los pasas igual claro que si, que si por eso te he dicho que no los saltéis vale, vamos todos venga, puedes avanzar un poquito eh ah coño, estoy debajo mía estamos todos, hemos sobrevivido, hemos sobrevivido primera zona vaya ritmo una zona resuelta segunda zona pero esperad, esperad, vamos juntos si, si, yo espero aquí segunda zona peligrosa vale venga va wiki me voy a caer esto no hace falta ni que saltéis me lo voy a saltar por si las moscas ahora turnos, hacemos una carrera ante tuya a ver quien llega antes venga va vamos eh yo tambien eh me apunto me apunto rápido ratas me la juega que hijo de puta me ha tirado me ha dado con toda la chepa no te he tirado, te has caido tu me ha pegado con toda la chepa y me ha tirado oye vamos a pegar wiki no esta aqui, esta aqui va primero el wiki no ah no no, no, voy aqui esto a mi antes me ha dado problemas eh farra eso es facil a mi mis problemas son las piedras estas es no es facil hombre las piedras peligrosisimas eh lo dices por experiencia no? si, la verdad es que si eh la ultima ahi, cuidado a la derecha eh esta, esta es la asquerosa esta es la asquerosa eh al carrer vale, ahi esta me las he pasado ah y le estira pero farra que coño lo has tirado tu y el otro ha quedado a plomo tambien yo he sobrevivido el puto farra de mierda pasa arrollando ahi como un caño imposible esto le he metido el pechito a wiki tu hombre, me has arrimado a caballeta tu hostia puta querais pedir el adelantamiento y lo he empujado tio cabron a ver pilla pilla mod eh extremo yo diria de hacer una carrera a ver quien gana el que llegue primero llego es muy peligroso esto eh venga yo lo veo bien va pero quien quiere salir primero eh estos no? no no, cuatro en fila no? venga vale, nos esperais y todos juntos vamos a correr vale? vale 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 perfecto vale vale no es justo no es lo que vamos a durar eh de verdad a ver quien sale primero vosotros esperad ahi eh venga venga va esperamos venga eh listos? va una, dos, tres va que mal va a salir esto yo casi me caigo ya para empezar pero mal madre mía madre mía madre mía me voy corriendo me he pasado tres carros del tirón tu pero si eh es que vamos a una velocidad que que endiablada una velocidad endiablada me voy a la pilla a ver la velocidad eh si le sigo de cerca eh le sigo de cerca eh le sigo de cerca eh si vas con cuidado las piedras le sigo de cerca el wiki eh en las rampas como no calcules el timing estas jodido el timing tu oh el trato se cae ah no no he visto caer no se cae la rata eh vuelve dentro de wiki eh hay que una rata detrás de el vao vao Fargan eh le tengo dos le tengo dos le tengo dos aquí atajo atajo un atajo atajo ahí ahí se cae uno ahí se va a caer alguien seguro vamos yo voy de coche escoba tu vamos el escoba atajo he atajao ahora hay que ir con cuidado Fargan no empuques que la liamos uff dices esperando yo ya te pillo eh ya ya te veo ya hijo de puta uuah uff me he apuntado al wiki tío me he apuntado al wiki cuidado lo tengo ha caído wiki es mi misma oportunidad ahhh vale me la he pasado me la he pasado he llegado alex vamos corre 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 oh dios juego corre juego lo ha pillado lo ha pillado lo ha pillado tío no wiki lo ha pillado aguanta 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 lo ha pillado tío espérate hombre va a darle un poco de emoción venga vale ah pero yo me atropellé rata vamos a hacer una pelea de tanques mira lo que rata que es vamos a hacer una pelea de tanques jajajaja hijo de puta bueno la que te esta dando esta la tu con la trompa cabrón ya pero si es que es una rata no me deja ni mover vaya rata tu un moho hemos llegado todos increible eh increible eh hemos llegado todos ya nadie hubiera dado un duro por nosotros pero lo hemos conseguido eh se ha sido hecho bien madre mía no lo esperaba nadie esto eh no 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 bueno alguno por ahí si que lo esperaba eh a lo mejor uno uno a lo mejor uno lo esperaba por ahí madrecita tu la virgen bueno al final hemos llegado vamos a ver